De las estrellas del cielo, tengo fiel a la llenar Para saludarte, otra para decirte adiós Solaron cuatro carabomas, por todas las ciudades Hoy por ser el día de los santos, he deseado felicidades De alfines y flores, hoy vengo a saludar Hoy por ser el día de los santos, he deseado felicidades ¡Gracias!